Nuestro principal objetivo desde nuestra fundación fue introducir el cultivo del arándano en el Perú, que si bien es cierto era un cultivo muy muy escuchado en otros países en ese entonces, en el Perú no se podía cultivar porque la literatura decía que no era posible hacerlo, dado que en la costa peruana al menos no teníamos horas frío, y siempre se decía en la literatura que era necesario horas frío para poder cultivar este producto. Entonces nuestra principal tesis fue probar que no era cierto, de que era posible hacerlo, que había de repente algunas variedades que sí se adaptaban a la costa, y que tenía un potencial de producir mucho más fruta que en otros lugares, y en una ventana muy específica que en ese entonces era entre septiembre y noviembre, donde no había fruta a nivel mundial. Ha pasado ya más de 15 años desde la fundación, y hoy día el Perú es el principal exportador a nivel mundial de los arándanos, y el tercer productor, más importante, hemos superado tres veces más a Chile en producción, con lo cual, bueno, un poco más de tres, casi cuatro veces Chile, con lo cual nos hemos posicionado muy bien, ¿no? ...de arándanos. Cuando le digo a las personas de esta universidad en Georgia, Perú va a ser un jugador muy importante en arándanos, va a ser más que Chile, va a ser uno de los principales exportadores de arándanos, y habían plantado 50 hectáreas, los amigos se rieron, se sonrieron, y dijeron, bueno, habrá que probarlo, habrá que probarlo, pero tienes nuestro apoyo, comienza el programa y comenzamos con ellos el trabajo este en conjunto, acá en el Perú. El Perú es una potencia mundial en la exportación de arándanos, ¿cómo se hizo? ¿cómo se logró? ¿cuál fue el proceso? Está con nosotros Carlos Llereda, fundador de Incas Berries, quien fue un actor protagónico en todo este crecimiento, y nos cuenta su historia de éxito personal, éxito empresarial, y cómo el Perú se convirtió nuevamente en esta potencia mundial, el milagro del arándano peruano. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido a nuestro espacio. Hola, ¿qué tal Jimmy? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Para que la gente pueda estar en contexto, nos puedes poner en resumen qué significa Incas Berries, actualmente qué producen y a qué países se exportan. Claro Jimmy, mira, somos una compañía fundada hace más de 15 años, y nuestro principal objetivo desde nuestra fundación fue introducir el cultivo del arándano en el Perú, que si bien es cierto era un cultivo muy muy escuchado en otros países en ese entonces, en el Perú no se podía cultivar porque la literatura decía que no era posible hacerlo, dado que en la costa peruana al menos no teníamos horas frío, y siempre se decía en la literatura de que era necesario horas frío para poder cultivar este producto. Entonces nuestra principal tesis fue probar que no era cierto, de que era posible hacerlo, que habían de repente algunas variedades que sí se adaptaban a la costa, y que tenía un potencial de producir mucho más fruta que en otros lugares, y en una ventana muy específica, que en ese entonces era entre septiembre y noviembre, donde no había fruta a nivel mundial. Entonces nosotros pudimos validarlo, pudimos probarlo, iniciamos como viveristas, como laboratoristas también, porque tenemos un laboratorio de multiplicación in vitro con la Universidad de Raya de la Molina, hicimos un vivero y comenzamos a vender plantas a los agroexportadores para que puedan ellos cultivar y exportar la fruta. Eso conllevó después a que nos volgamos también productores nosotros, desarrolladores de genética, exportadores, y prácticamente tengamos toda la cadena de valor de este cultivo. Ha pasado ya más de 15 años desde la fundación, y hoy día el Perú es el principal exportador a nivel mundial de los arándanos, y el tercer productor, más importante. Hemos superado tres veces más a Chile en producción, con lo cual, bueno, un poco más de tres, casi cuatro veces Chile, con lo cual nos hemos posicionado muy bien. Yo leí un artículo que te hizo la BBC Mundo el año pasado, que decía el milagro del arando peruano. O sea, cómo sucedió, y te nombraba a ti como el rey de los arándanos, y de ahí ya te eché un ojo, por así decir, a ti historia, y dije, guau, ¿no? Qué ejemplo a seguir. ¿Cómo fue el inicio de tu negocio, ya haciendo un doble clic? Claro. Y que también me imagino que estaba muy en línea en esa etapa de tu vida, tus estudios, ¿cómo eras en la universidad? Entiendo que estudiaste en la Universidad Agraria de la Molina. ¿Ya veías ese futuro? ¿Y cómo así te enteraste de los arándanos, y al final te dedicas a eso y moldea tu vida también, no? Claro. Lo que pasa es que en el año 2002, donde yo estaba ya por terminar la carrera, mi padre, que nosotros venimos de una línea de agricultores, de mi bisabuelo, conversando con unos amigos que habían estado en Chile, en una gira tecnológica, le contaron de que habían visto un producto que estaba haciendo un boom en Chile, en ese entonces, solo en el año 2002, y mi padre me entregó una revista con algunos datos de este cultivo, y me dice, oye, ¿tú qué estás haciendo en la Universidad Agraria de la Molina? ¿Por qué no averiguas? ¿De qué va esto? Porque al parecer en Chile es un boom, ¿no? Claro, en ese momento hay que remontarse del año 2002, en la cual el acceso a la información no era como hoy, incluso había que arrendar una cabina de internet, creo que los chicos ahora no lo saben, pero antes había que pagar 50 céntimos para estar media hora sentado en una máquina y buscar en Google, que básicamente no tenía todo. Ahora hay mucha información, pero en ese momento no había tanta información y había que ponerse a buscar, a bucear, y la verdad es que no había mucha información. Entonces, preguntando en la Universidad, nadie sabía, empecé yo a hacer mis investigaciones y ya me quedé con ese bichito puesto, ¿no? Recién en el 2005 y 2006 es donde yo viajo, a Chile y a Argentina, buscando más información y tratando de entender cómo era este cultivo y cuáles eran de alguna manera sus potencialidades, ¿no? Nos dimos cuenta que era una fruta muy, muy apetecible por los antioxidantes, muy saludable. Se hablaba ya de una categoría nueva de frutas que iba a empezar a rellenar, que eran las super fruits o las smart fruits, digamos, que son frutas que tienen mucho, mucho beneficio a la salud. El grano tenía mucho de eso, mucho de eso, y se veía que iba a tener un futuro, digamos, que prometedor, ¿no? Pero el gran reto era, oye, ¿cómo hago para traerte este cultivo acá? Si finalmente nadie nos quiere vender plantas, porque todo el mundo nos decía, no, por la oscura vas a plantar en Perú, porque no tiene hora frío y Perú no va a poder ser nunca un jugador. Entonces, teníamos que tocar muchas puertas, viajar a lugares para decir, oye, ¿quién nos puede ayudar con esto? Hasta que encontramos una compañía que nos vendió 14 variedades en ese instante libres para poder probar. De las 14 variedades que pudimos traer en el 2006, cuatro funcionaron mejor, ¿no? Y de esas cuatro, una fue la que se destacó, que se llamaba Biloxi. Esa es la variedad que más se ha plantado en el Perú al arranque, al menos. Y lo que sí también nos dimos cuenta rápidamente es que nuestra idea nunca fue solamente tener un tema transaccional en el sentido de, ¿sabes qué? Voy a hacer yo un negocio trayendo mis plantas para yo ser productor y me quedo acá. Y soy el único que lo va a hacer, ¿no? Muy por el contrario, lo que ideé cuando fundó Incas Verdes es que, ¿sabes qué? Quiero desarrollar la industria. O sea, me gustaría que Perú sea un jugador mundial de arándanos. ¿Para qué? ¿Eso qué se necesita? Se necesita tener, número uno, abastecimiento de plantas. O sea, hay que hacer las plantas acá en Perú. En ese momento, traía una planta demorada dos años y te costaba más de cinco dólares aproximadamente la plantita. Lo que nosotros hicimos mientras probábamos las plantas entre el 2006 y 2008 es conversar con la Universidad de la Molina, donde yo estudié, con el Instituto de Biotecnología del Perú, para que nos haga un protocolo de propagación de plantas in vitro. ¿Eso qué nos garantizaba? Nos garantizaba la inocuidad de las plantas, la calidad de las plantas y de alguna manera que se hagan de forma más rápida, ¿no? Más rápida y sin ningún error. Porque es una clonación, básicamente, el cultivo de propagación de tejidos. Entonces, logramos ese protocolo en diciembre del 2008. Y en diciembre del 2008 también se valida justo de que de las 14 variedades que trajimos, una funcionaba muy bien. Y eso también se juntó con que yo justo acababa mi maestría. Yo acabé en diciembre del 2008 la maestría. Así que, en enero del 2009 fundó Incaverri. Diciendo, ¿sabes qué? Ya esto lo voy a lanzar porque ya vi que sí funciona. Así que, fundo la compañía y vamos a empezar a tocar puertas a muchas compañías grandes a ver quiénes quieren empezar a probar este cultivo. De las puertas que tocamos, la principal que se abrió fue la de Camposol, que fue la primera compañía que nos compra plantas para poder ya hacer las pruebas de las cuatro variedades y comprobó nuevamente que una de ellas era la que funcionaba, que era la Biloxi. De ahí Camposol decía, ¿sabes qué? Compro esta idea, voy a hacer 2.000 hectáreas. Y eso significó más o menos una venta de plantas de Incaverri de 13 millones de plantas. Entonces, eso gatilló la industria porque también Incaverri cobró por esas plantas y nuestro sueño siempre fue participar en toda la cadena de valor. Entonces, ya éramos viveristas y nuestro siguiente paso era ser también growers, que era ser productores de fruta. Para eso se necesitaba capital. La compañía, yo la fundé con 1.000 soles de capital social. O sea, no teníamos gran respaldo económico. Lamentablemente, cuando uno emprende no tienes mucha ayuda y esto en este país es algo que siempre lo digo, porque hay que decirlo. O sea, a todo el mundo le gusta contar la historia después, aplaudir el éxito después, pero cuando tú quieres realmente que alguien te ayude es bien complejo, es bien complicado. Entonces, nos sirvió justamente la caja que empezamos a hacer de venta de plantas, no solo Camposol, sino otras compañías que también se contagiaron para ya también comprar nuestras tierras y empezar a plantarlas. Recién en el año 2017 pudimos plantar nosotros, ¿no? Cuando ya venían plantando el Perú desde el 2011. Comenzaban a plantar las empresas, ¿no? Y desde 2017 a hoy, bueno, somos una compañía que tiene más de 2.500 hectáreas de land banking propias y están plantadas 700 hectáreas a cierre de este año, 700, y creemos llegar alrededor de las 1.000 hectáreas. ¿Sigue vendiendo igual? Sí. Tenemos todavía las unidades de negocio bien marcadas, ¿no? Estamos integrados en toda la cadena de valor y en el año 2012, inclusive, dimos un salto más y dimos un paso más que es un... Para mi gusto, yo creo que es algo que ha calado mucho y va a calar más aún en el desarrollo de esta industria en el Perú que es el desarrollo de genética, ¿no? En el año 2012, para entrar nuevamente en contexto, en el Perú habían plantado 50 hectáreas de arándanos de la variedad biloxi que es una variedad libre que no apaga royalties. Pero en ese entonces ya habían otras casas genéticas en otras partes del mundo que estaban lanzando y desarrollando variedades. Entonces, nos quedó clarísimo de que Perú, la realidad de ese momento, el presente, era biloxi, pero que no iba a ser el gran futuro. Para ello había que desarrollar genética y decidimos, en el año 2012, tocar las puertas a algunas universidades americanas para empezar un programa genético, ¿no? Entonces, la universidad que nos abrió la puerta fue la Universidad de Georgia y en el año 2012 firmamos el acuerdo para iniciar todo el trabajo de desarrollo genético, ¿no? Es un trabajo de largo aliento, es un trabajo que demora mucho, pero habla bien de la visión que tuvimos, ¿no? Porque ya estábamos pensando en ese momento, en el año 2012 y va a faltar genética en el Perú porque el Perú va a ser un jugador muy importante a nivel mundial de arándanos. Cuando le digo a las personas de esta universidad en Georgia, Perú va a ser un jugador muy importante en arándanos, va a ser más que Chile, va a ser uno de los principales exportadores de arándanos y habían plantado 50 hectáreas, los amigos se rieron, se sonrieron y dijeron, bueno, habrá que probarlo, habrá que probarlo pero tienes nuestro apoyo, comienza el programa y comenzamos con ellos el trabajo este en conjunto acá en el Perú. Entonces, claro, hoy día todo el mundo habla de genética, hoy día todo el mundo dice, oye, ¿cómo hizo Incaverris para tener genética si es tan difícil hacerlo? Porque claro, hemos comenzado hace 12 años, ¿no? Y eso habla, como te decía, un poco de la visión que hay que tener integral en un negocio para que se desarrolle y se convierta en industria, ¿no? Y esas, digamos, variedades que ustedes tienen patentado y entiendo que se cultiva en otras partes del mundo también, ¿no? Sí, correcto, nosotros teníamos tres etapas y la dos primeras etapas, bueno, perdón, la primera etapa que nosotros desarrollamos fue con genética de la Universidad de Georgia que nosotros representamos a nivel mundial, ¿ya? De esas dos variedades que lanzamos al principio que es Salvador y Matías, la que la genera la Universidad de Georgia y nosotros nos volvemos en representantes exclusivos a nivel mundial. La siguiente etapa es cuando ya Georgia nos dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que tú representes mi genética que yo he desarrollado en Estados Unidos, sino hazla tú en tu programa y comienza un programa en Perú y eso lo comenzamos en el 2015, cuando compramos las tierras, porque había que plantar y empezar todo el trabajo de mejoramiento o de selección más alta que se llama, ¿no? Entonces, es ahí donde ya se instala en el Perú un pool de plantas muy grande y se empieza a hacer una selección año tras año para buscar los mejores individuos adaptados ya a la realidad peruana, ¿no? Producto de ese trabajo, recién el año pasado, en el 2023, hemos lanzado dos variedades que ya se han nacido 100% en el Perú y se han validado desde el momento cero en el Perú, que es Abil y Alecia. Entonces, ya esas variedades están prácticamente plantadas en el Perú por nosotros, tenemos más de 300 hectáreas plantadas de estas variedades, otros clientes han empezado a plantar, yo tengo clientes que están probándolas y haciendo campos comerciales y el año que viene hacia finales deberían ya estar empezando a plantarse en otras partes del mundo. De las variedades primeras, Salvador y Matías están en Europa, en muchos puntos de Europa, están en algunos puntos de Marruecos, África, México, están también en Chile, están en Ecuador comenzando y en general ya se está moviendo mucho el tema de la genética que hemos desarrollado y que nació acá en Perú y que es lo importante y lo que nos llena de orgullo. ¿Y por qué ponen esos nombres? ¿Hay un motivo detrás? Mira, al principio lo que yo me gusta mucho de alguna manera elogiar a los que nos acompañan y a la familia sobre todo, que a veces uno por toda la vida que tiene y que se mueve mucho, viaja bastante, no llega a ser tan familiar como uno quisiera, pero es un reconocimiento de la familia. Salvador es mi hijo, fue la primera variedad que se lanzó, le puse el nombre de mi hijo, Matías es mi sobrino hijado, hijo de hermano mayor que también es usuario de la compañía, y Abril y Alesia, bueno, Abril también es hermano de Matías y Alesia es la hija de mi cuñado y también es mi hija, ¿no? Entonces son los niños de la familia de pronto, ¿no? Tú comentabas que, claro, es bonito contar la historia cuando ya no alcanza cierto éxito, digamos, al menos un éxito comercial o ya de de lo que se propuso, ¿no? Pero siempre los inicios como de todo emprendedor no son fáciles, ¿no? Y te toca navegar contra corriente muchas veces con incertidumbre. ¿Cómo fue tu proceso? Entiendo que tuviste un tío que creyó en ti, ¿cómo era en esos momentos? Si nos puedes contar a detalle. Sí, mira, para estar en contexto también, en el año 2002 yo estaba estudiando, acabando la carrera, entre el 2003 y 2007, 2008, trabajé en otras empresas, ¿no? Y una de las empresas en la cual trabajé antes de ya de bendizar mi fundarín Casberry fue en una empresa que era de la familia, ¿sí? Y yo me dediqué a la parte financiera y mi tío Javier que es mi tío abuelo en realidad que era uno de los dueños de la empresa fue el que me apoyó y me empezó a dar todo el mentoring que es necesario un mentor, tener alguien que te vaya guiando y acompañando y de alguna manera también financiando parte de, ¿cómo se llama? de los gastos que hay que tener en el proyecto, ¿no? Pero claro, cuando vino la crisis del 2008 que fue una crisis muy dura, no sé si la recordarán y algunos no, el principal rubro de la compañía era el algodón, o sea, todos los derivados de algodón y la andería, en fin, ¿no? Y ese año fue un año muy duro donde los commodities cayeron, los precios, se complicaron las compañías y mi tío me dice mira, no te puedo acompañar más la verdad porque estoy muy complicado con la empresa así que ya me dio bastante mentoring, me dio bastantes ideas, me ayudó con los gastos iniciales y ya yo continué solo, ¿no? Ahí es donde te digo que fundó Inca Barri con los mil soles que te contaba de capital social, pero que pudimos rápidamente empezar a desarrollar la industria con clientes que empezaron a creer en nosotros, ¿no? Y bueno, Perú pasó de tener 50 hectáreas en el 2012 a tener el año pasado a cierre más de 22 mil hectáreas, ¿no? Con la cual es un crecimiento muy muy rápido, ¿no? Pasó de tener nada en producción o exportación en el año 2012 y a tener el año pasado cerca de 250 mil toneladas. Y no se lo esperaban, por así decirlo, no sé, a nivel exterior, o sea, ya se veía, no sé, piensa en el lado de Chile, ¿no? Ellos ya tenían más tiempo produciendo y todo lo demás y de repente decían cuidadito que cae y se viene Perú y nos va a... Claro, o sea, Chile tiene 35 años de industria, 35 años de industria y el año pasado exportó cerca de 75 millones de kilos, más o menos, Perú hizo 280, o sea, más de tres veces lo que hizo Chile en menos de 12 años de industria, ¿no? Entonces queda claro de que Perú es un jugador que ha hecho las cosas rápido y bien, las dos cosas, ¿no? Y también ha demostrado que pasó de ser el país que no tenía las condiciones para hacer arándanos a ser hoy día el mejor país para hacer arándanos, porque hoy voy a escuchar mucha gente invirtiendo de otros países, viene mucha gente americana, mexicana, española, chilena, inclusive, acá hay mucha inversión en hacer arándanos, acá, porque se han dado con la sorpresa que es el mejor lugar del mundo para hacer arándanos, y bueno, así son las historias de emprendimiento, o sea, cuando uno hace algo al principio, no llegas a dimensionar qué tanto va a impactar, pero cuando ya lo ves y ese es un quiebre y vienes hacia atrás lo que apostamos en ese momento se cumplió, ¿no? Y tienes algún caso o una anécdota, por así decirlo, de esas épocas que tú habías dicho, cuando tenga éxito lo voy a contar, uno siempre va guardando guarda sus recuerdos, ¿no? O sea, es que es bastante, son 15 años de bastante lucha y como te vuelvo a repetir, o sea, nosotros somos una compañía que nació de cero y el nacer de cero implica muchos desafíos, muchos momentos difíciles también, porque claro, nuevamente lo digo y no quiero ser cargoso, pero nadie te ayuda, nadie te ayuda, nadie te cree, nadie te puede, nadie te presta plata, o sea, es muy duro, es muy duro, es más, tuve que vender mi departamento que fuertilmente lo había podido comprar trabajando como gerente en otras compañías para poder inyectarle algo de dinero a la empresa y subsistir, porque dos años, los primeros dos años no cobré nada, o sea, no se veía y había que pagar algunas nóminas, es más, cuando fundó la compañía las personas que me acompañaron les digo algo de acciones porque les dije no te puedo pagar nada, tienen las acciones y bueno, y cada quien tiene que ver como sus gastos, ya esto prenda y de alguna manera tengamos algo de liquidez porque al principio no había, entonces han habido muchas cosas que han pasado desde ahí hasta hoy día, pero lo que no ha cambiado y sí, sí también es una cosa que a mí me da mucho gusto es la estrategia, o sea, la estrategia que se instauró en ese momento pensando no quiero hacer algo transaccional, no quiero solamente hacer algo para mí, quiero que se desarrolle una industria y yo participar en la cadena de valor de toda esta industria, que tiene dos objetivos, personal, correcto, empresarial, pero también de trascender, hay que transformar al país en un jugador, perdón, en un jugador de un cultivo que no existía, se ha desarrollado una nueva categoría y eso es lo que nos llena de orgullo, que finalmente no somos la empresa más grande nosotros, pero las más grandes han sido nuestros clientes o siguen siendo nuestros clientes y nos llena de orgullo saber que contribuimos a que eso sea realidad, ¿no? Te decía en Astesala, haces el rol de catalizador, que mueve la industria, al final le pasas a la historia por eso y creo que estás muy feliz por todo lo que han hablado, ¿no? Sí, como siempre hemos conversado, ¿no? O sea, no todas las recompensas son económicas, como me dice mi tío Javier, ¿no? Hay algunas recompensas que son más gratificantes que es el impacto que uno genera en la sociedad, lo cual es cierto, o sea, no todo en este mundo es dinero, el dinero sirve, por supuesto que sirve, pero también sirve la historia y dejar justamente el bienestar al país, o sea, estás hablando de una categoría que genera más de 1.500 millones de dólares de divisas, le inyectamos al Perú todos los años 1.500 millones de dólares, se le da trabajo a más de 100.000 personas, 100.000 familias que reciben como se llama ingresos de esta categoría que antes no lo hacían, no lo recibían, con trabajo formal, pagando las planillas, pagando todos los derechos que es, por supuesto, muy necesario formalizar la industria, es un sector muy formalizado, el sector agroindustrial, así que eso nos llena de orgullo. Igual, te voy a más tarde preguntar sobre el sector agro porque para mí es una maravilla también el milagro del agro en el Perú en los últimos años, pero antes quería consultarte, claro, cuando inicia de cero y tú me cuentas que no había plata para pagar a los que te acompañaban acciones y están navegando contra el riesgo, pero al final es un riesgo, por así decirlo, pero obviamente hay una visión, y el hecho de que venga tu primer cliente y te tocas puertas y en el Camposol hagas las pruebas y luego digas ya me lanzo y te meto dos mil hectáreas, ¿cómo lo viste eso? Porque también hay un tema de credibilidad y reputación en cada uno, porque todos están todavía navegando en esa incertidumbre, ¿cómo fue esa etapa para ti? Definitivamente cuando ya se corrobora de lo que veníamos diciendo y una empresa que es la más grande del Perú en realidad, el Camposol nos dice sí, es verdad, yo creo, lo voy a hacer, es gratificante, es gratificante saber que tu trabajo no es por las puras, y que finalmente lo que tú has venido luchando tantos años se llega a transformar en una realidad, entonces a mí me queda solamente de agradecimiento, decir, ¿sabes qué? gracias por creer, gracias por creer, porque eso también fue para mi gusto uno de los pilares del desarrollo de la industria, que las empresas grandes crean en esto, lo validen evidentemente y vean que el negocio era real, y lo que se estaba digamos diciendo y poniendo en bandeja de todos lados era cierto, ¿no? Yo veía cuando me preparaba la entrevista que tú en la universidad tuviste que también ser profesor para poder pagarte tus estudios, porque obviamente tu familia tenía crisis, y eso te va formando capas o escudos de un emprendedor, que estás protegido para cualquier problema que se venga, ¿no? Ahora, ya 15 años después con tu negocio digamos marchando, con los productos exportando a la gran parte del mundo, ¿qué reflexiones te deja esa etapa que tuviste de crecimiento, digamos, de cara a consejos que pueda darnos a emprendedores, ¿no? O sea, claro, importante, ¿no? Porque, como te contaba, mira, yo vengo de una familia de agricultores, pero mi papá en el año 92, 93, decide salirse del grupo que había, un grupo económico, vendió sus acciones y decidió emprender por su cuenta, hizo una serie de emprendimientos, mi papá era un genio en ideas, era un genio en ideas de negocios que no existían, pero ejecutando era malísimo, ¿no? Entonces, el resultado de los años que tuvo solo emprendiendo, haciendo sus cosas, fue que le fue mal, le fue mal y llegó un momento que dijo, hijo, no tengo más dinero, he perdido todo y al final le toca ver la forma, te voy a apoyar, efectivamente, mi mamá también hacía lo posible para ayudarnos lo poco que podía, pero la realidad era que había que estar solo, había que ingeniárselas para poder subsistir y poder trabajar y estudiar a la vez, que es difícil, porque mi familia era de Chincha, desde Chincha, vivían en Chincha, yo vivía acá en Lima, en una pensión, me fui a una universidad pública, a la agraria, habiendo querido estudiar otra carrera en otra universidad, pero terminé en la agraria y feliz, en principio, ingeniería civil, en otra universidad, me gustan mucho los números, pero también eso me ayudó, porque dije, oye, los números me gustan, así que puedo dar clases, y en la universidad me dediqué a dar clases, a mate 1, mate 2, química, física, finanzas, o sea, al final, lo que podía enseñar, enseñaba, porque me ayudaba justamente a sustentar mis gastos, ¿no?, en ese momento, y a la pregunta que me dices, ¿qué reflexión me deja eso?, para mí fue lo mejor, o sea, darte cuenta tempranamente de que la vida es dura y que la vida hay que trabajar para que te vaya bien y te dé disciplina, orden, uno puede hacer muchas cosas de jóvenes, en la universidad es un momento bien bonito, bien bacán, ¿no?, porque en la universidad todo es juerga, todo es fiesta, uno a veces estudia, a veces, ¿no?, y uno puede hacer muchas cosas y la verdad cuando te das cuenta que estás limitado y que además tienes que ser responsable prematuramente, a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho en la disciplina, en ser muy, muy, muy consciente de lo que estoy viviendo y de las consecuencias también de hacer las cosas mal, ¿no?, entonces a mí fue genial, para mí fue genial, además a mi hijo lo voy a hacer igualito, que se pague sus cosas porque la voy a ayudar como ser humano. Claro, entienda que la vida no es niñal, ¿no?, correcto, correcto. Y siempre cuando uno crece como empresario, al final estás rodeado de equipos, ¿no?, de personas y cuando construyes así con ese trabajo de cero, todo lo que tienes, hay una visión empresarial muy ligada también al cariño de tu gente, ¿no?, para ti, ¿qué significa el equipo, la persona, la cultura dentro de la empresa y qué opinión tienes sobre el talento de los peruanos para lograr grandes cosas? Todas las empresas se construyen con equipos, es imposible que hoy en día no, yo soy el líder, el emprendedor, la cabeza y hago todo solo, y que crees que estás haciendo eso está mal y le va a ir mal porque no es la forma correcta de verlo, o sea, los equipos son fundamentales, lo que sí, nosotros como cabezas o como los que fundamos, fundadores, pioneros, presidentes, directores, lo que nos toca es impartir las culturas, hacer que tu equipo crezca, liderar, o sea, el rol de liderazgo es muy importante, no todos tienen capacidad de liderar, también ojo, porque hay gente que la verdad, o sea, es muy capaz, tiene mucha, muy buena aptitud para la vida, pero en actitud no le falla un poco, no tienen la capacidad de liderazgo y eso es la verdad, la clave para formar buenos equipos, ¿no? Como siempre he dicho, o sea, tu equipo tiene que seguirte, tiene que ver que tú eres la persona que los alienta, que si ven que el barco se está uniendo y tú te caíste, te tiran en esa la vida, no que te vienes en una piedra y te hundas, o sea, hay los jefes que son demasiado, digamos absorbentes, puso muy pushing, pushing, pushing y al final el equipo está como que reacio, hay un engranaje que hay que saber cómo se llama mantener, porque tampoco la vida es un relajo, si hay que ser exigentes, pero creando valor y generando equipos, entonces para mi gusto los equipos bien, bien, bien compenetrados, bien desarrollados son los que te llevan al éxito, ¿no? Y somos dependientes justamente de que nuestro team sea un team pues de primera y eso nos va a ayudar siempre a que nos sigamos manteniendo, ¿no? Entonces para mí es fundamental tener un buen equipo, ¿no? He leído muchos artículos y he tenido acerca a GAP, como te decía, ProCitrus, ya se ha tenido muchas charlas en donde se hace hincapié de los últimos 20 años o 25 años el agro en el Perú ha despegado y algo que es bien importante que es una fuente extensiva en dar empleo, ¿no? de empleo a miles de peruanos y al final se convierte en un pilar esencial de la economía, ¿no? ¿Cómo está actualmente el sector agro y qué oportunidades ves tú en el tema de los aranos de cara al futuro? ¿Cómo ves también al país en ese escenario? El sector agro es un sector que está bien formalizado que es lo bueno se sigue formalizando yo creo que es la base ¿no? Es la base porque justamente la dignidad del trabajador tiene que respetarse y tiene que haber siempre sueldos justos tiene que estar todo de una manera normado para el bienestar de la sociedad ¿no? Eso es importante Ahora, en el agro hay muchas aristas ¿no? O sea, siempre también y lo voy a decir el agro no es un sector que le guste mucho a los fondos y a los bancos o sea, nuevamente a todo el mundo le gusta contar la historia de las hazañas pero las hazañas que vivimos los empresarios cuando no te dan crédito cuando le den muy riesgoso ¿no? Que riesgo niño riesgo huelga riesgo todo no te ayuda a crecer pero cuando creces te aplaudo o sea, es duro y retador es duro y retador no obstante los empresarios que estamos en este rubro estamos acostumbrados ya tenemos las fuentes de financiamiento correctas increíblemente nos financian más fondos extranjeros que los locales lo cual me parece que está mal ¿no? está mal porque otros países que han desarrollado muy rápido es porque hay un apoyo real del sector público de cada país y yo creo que eso debería cambiar ¿no? para que haya un incentivo sobre todo a los formales porque yo también entiendo cuando hay gente muy informal y se distorsionan como se llaman los negocios los bancos no quieren de alguna manera participar y es correcto ¿no? estamos hablando de empresas formales ¿no? que yo sí creo que debería haber un programa del Estado para poder fomentar el crecimiento ordenado siempre y cuando se hace un generador de divisas que es importante y número dos también un generador de empleos formales de cara al bienestar de la sociedad ¿no? entonces el sector agro tiene todo eso tiene todo eso también hay varios temas importantes que son de infraestructura ¿no? para poder crecer en agricultura necesitamos infraestructura si no tenemos un desarrollo de carreteras de vías si no tenemos puertos adecuados siempre va a ser más difícil y más retador ¿no? porque no solo compites con el vecino sino también compites con la falta de recursos entonces tienes que meterle un driver o un costo más y eso te quita competitividad ¿no? entonces todo está amarrado todo está amarrado y de alguna manera depende de nosotros ¿no? y que el Estado también tenga pues un rol facilitador y de soporte que incentive al agro no dándonos o regalándonos cosas sino diciéndonos oye ¿sabes qué? te voy a poner las carreteras que necesitas te voy a poner como se llaman los puertos necesarios para que hagas tu logística y eso te baja los costos y al bajar los costos compites con otros países de forma digamos más ventajosa ¿no? ¿y cómo ves es el puerto de Chancay ahora que se va a inaugurar imagino que va a ser una fuente para llegar más rápido sí claro hoy día por ejemplo si hablamos del sector básicamente arándanos el 50% de la producción nacional se va a Estados Unidos el 35% se va a Europa y el 15% a China por dos razones siendo el mercado que más paga China porque es el que más paga es no, produce pero también es el más difícil de llegar o era el más difícil de llegar alrededor de 37 días de travesía por barco ¿no? lo cual golpea a veces la calidad del producto y al llegar no llega en la mejor condición y no accedes al mejor precio o sea es muy riesgoso o era muy riesgoso hacerlo ¿no? con este puerto que hoy vamos a poder estar en menos de 25 días en China casi casi como irnos a Europa vamos de forma directa definitivamente eso va a ayudar a que mucha de la fruta que antes estaba en otros mercados se dirija a China porque va a tener la calidad necesaria con lo cual va a tener los precios buenos y altos que suele pagar China y yo estoy seguro y convencido que eso va a ser un facilitador y va a ser un impulsor como se llama a crecimiento en el sector de los arándanos ¿no? Sí, la ayer pasada di una charla de Gabriel Amaro presidente de Agap y preguntaba al auditorio ¿no? decía ¿cuántos consumidores o clientes crees que tiene el Perú? y todos decían a ver pues máximo 30 millones pues son más de 30 millones de peruanos en esa línea y él dijo no son más de 5 mil millones porque podría haber el ejemplo de la exportación ¿no? que al final tu cliente es el mundo claro y entre países compites y es algo que a veces no se entiende mucho y yo te entiendo cuando te dices hay que diferenciar también el formal del informal ¿no? y viene a raíz de la ley que hubo de protestas y todo lo demás en donde se limitó el potencial se limita el potencial del sector agro y al limitar en Perú lo que estás haciendo es perder competitividad con otros países y otras industrias en el África y en todo lo demás ¿no? que al final es bueno entender eso para que cada vez crezcamos más y entendiendo que eso te trae como tú dices divisas impuestos y sobre todo empleo ¿no? que reduce la pobreza y todo lo demás ¿no? que esa ¿cómo ves este punto por ejemplo? en definitiva el Estado tiene que pensar un poquito más las cosas antes de hacerlas ¿no? la ley 1 la que se derogó fue la ley que hizo que estemos donde estamos ¿no? porque impulsaba el formalismo o sea formalizar todo un sector que era estratégico por el tema del empleo y lo volvió atractivo lo volvió estable ¿no? cuando se hizo este cambio producto pues de una desinformación absoluta del pueblo lamentablemente mal intencionada y mal dirigida se ha frenado se ha frenado antes si Perú pudo haber crecido creció a la mitad ¿no? y eso es producto simple y llanamente de hacer esos cambios porque justamente la agricultura es un sector que tú tienes que tener una visibilidad amplia porque nadie invierte en agricultura por 3, 4 meses tus cultivos duran 10, 15, 20 años ¿no? entonces si uno hizo un flujo de caja con una ley hace 10 años o hace 7 años y me lo cambian y ya no tengo la misma ¿cómo se llama? la misma visibilidad en los años que viene y yo sé es que mejor yo no invierto más porque si ya me cambiaron estos primeros años ¿qué pasará después? entonces generas un mal mensaje generas un mensaje de inestabilidad un mensaje de improvisación que siempre es malo para un país ¿no? entonces hay que ser muy cautos hay que ser muy cautos y invito a las autoridades a que reflexionen antes de dar mensajes equivocados y si no tienen la claridad por favor investiguen un poquito más pregunten al gremio la gente es capaz la gente que tenemos es gente muy capaz gente preparada que no hace las cosas por hacerlas ¿no? entonces no podemos ser irresponsables y cambiar las cosas por cambiarlas ¿no? muy por el contrario hay que impulsar y que se siga formalizando este sector que es un sector muy estratégico para el Perú por el trabajo por las divisas por los impuestos por todo lo que acabas de decir bueno segundo lo que dices y de hecho gran parte de nuestro podcast es también eso contar las historias pero también contar de qué necesitamos como país para hacer que más historias podamos contar por así decirlo que más peruanos alcancen el éxito la grandeza y todo lo demás ¿no? hay una parte que también compartimos con muchos empresarios que han venido al podcast que es esa parte de los valores tanto dentro de la empresa como el comportamiento del líder o del fundador ¿no? porque al final nos genera una reputación de siempre actuar bien y sobre todo esa visión que me comentas que tú lo tenías desde un inicio ¿no? de que construyes voy a llamarlo producto no solamente para ganar tú sino para que gane todo ¿no? esa visión de el bien común por así decirlo ¿no? y mirar a dónde has llegado ¿no? ¿qué reflexión te deja esta parte de los valores como uno mismo pero también en la empresa ¿no? de actuar bien siempre definitivamente la empresa es reflejo de lo que uno es ¿no? sí cuando uno es de alguna manera incorrecto o hace las cosas mal truchas por ejemplo así tu equipo lo repite porque es tu imagen y semejanza por eso se habla de cultura y comportamiento organizacional son las dos cosas que terminan pasando si no quieras en una empresa y la empresa es el reflejo de lo que tú eres ¿no? y si te ha ido bien y te has portado bien en la compañía quiere decir que el que da las directrices lo exige y lo hace propuestas indecentes a nivel empresarial hemos tenido muchísimas muchísimas y lo hemos siempre negado nunca nos hemos querido meter en ningún problema es más hemos sido una empresa muy callada todos los primeros años recién en septiembre del 22 es donde bueno nos hacen una mención en un lugar llamado Latinometrics y aparte bueno un amigo que fue ministro de producción nos hizo un artículo donde nos menciona por el encargo del Banco Mundial me parece nos menciona y ahí como que empezó a haber un poquito de menciones y al final fueron puras menciones pocas veces me senté yo a darle entrevistas así directas como las que estoy dando y contando pero así nos llenó de orgullo que en el 22 se nos reconozca algo que la gente lo murmuraba pero nadie lo quería decir porque también las grandes compañías todas querían decir no, sí yo fui que hice esto acá pero había una razón que los que empezaron a investigar se dieron cuenta y llegaron a nosotros que como te digo no sé si hayamos sido los primeros o la primera compañía que trajo el arándano pero sí estamos seguros que fue la primera compañía que instauró una estrategia para poder desarrollar una industria y lo hicimos realidad ¿no? y eso nos llena de orgullo entonces claro o sea todo esto todo esto que te cuento hoy tú lo ves y ya han pasado bueno a 15 años desde que se fundó la compañía y en retrospectiva en retrospectiva es gratificante ¿no? sí y hay una parte ya para ir finalizando la entrevista cuando cuando un emprendedor de nuevo tienes como tú dices muchos problemas muchos retos que a veces inesperados pero te vas curtiendo por así decirlo para afianzarlo y afianzarse y salir victorioso de eso ¿no? y hay una analogía que a veces usábamos en mi pueblo que era cada problema que tenías era una raya baja al tigre ¿no? o sea ya estás ahí cada vez aprendiendo ¿cómo has hecho tú para para el nuevo porque siempre estás tomando decisiones ¿no? tomando riesgos imagino ahora no te vas a carestar en lo que estás ahora ¿no? sino imagino haciendo más proyectos ¿cómo haces tú para como persona también mentalmente seguir desarrollándote decir bueno vamos a darle con todo con lo que se venga ¿no? tienes algún proceso de interfección personal de repente que nos pueda servir ¿no? porque cada uno tiene su forma ¿no? de hacerlo a ver el ser emprendedor como yo siempre voy a decir tampoco es una profesión o sea yo creo que el emprendedor puede hacer una ya dos emprendimientos que le vayan bien en la vida y ya está sobre todo si estás hablando de emprendimientos reales porque como yo voy a decir hay cosas transaccionales que son hacer un buen negocio venderlo ya está y me llené de plata ya está eso para mí no es un emprendimiento para mí es un negocio el emprendedor tiene que calar el emprendedor tiene que dejar un mensaje que sea duradero y que no solo sea para su beneficio sino que sea para el beneficio digamos de todo lo que le rodea en este caso el país ¿no? o sea para mi gusto ser emprendedor no es una profesión para mí ser emprendedor es una responsabilidad no sé si se pueda replicar yo no sé si pueda emprender otra cosa y que me vaya bien a lo mejor no no lo puedo hacer porque también te vas especializando ¿no? de lo que tú dices la raya al tigre o sea definitivamente en este camino han habido bastantes batallas que hemos tenido que luchar librar hay que hemos tenido que tener algunos riesgos que han sido incomprendidos de repente por el sector financiero básicamente porque dicen ¿cómo tiene dudas así? que no sé qué que no sé cuánto porque si no lo hacían no era nada o no era jugador como tenía que ser no puedes vivir tampoco en el riesgo las compañías tienen ya también su momento de madurez y estabilidad entonces son muchas cosas muchas etapas yo te diría que de ser emprendedor es bien interesante tienes que tener mucha perseverancia no siempre va a ser ahí el plan que uno dibujó a la perfección y si no te sale a la perfección tienes que ver la forma de vivir rápidamente y acomodarte pero sí es un reto que yo la verdad invito a la gente que si tiene una idea algo que pueda no solamente ser para su beneficio sino también para el beneficio de la sociedad es mejor es mejor ese es el verdadero emprendedor el que no solamente hace algo transaccional y se llena de dinero sino que también hace de que su trabajo y su emprendimiento sea más gente de cambio y sea algo que trasciende en el país ¿no? ¿y tienes planes a futuro? me imagino que seguir creciendo pero yo pienso ¿qué tal si te vas a otro producto que no está desplazado en el Perú y de nuevo generas multiplicando varios carros y somos potencia si bien es cierto estamos muy enfocados en el arándano como te contaba estamos también con un tema de genética estamos ya prácticamente con una alianza muy grande con un jugador muy grande a nivel mundial y genética que ya pronto va a ser anunciado nos hemos ya llenado o sea desarrollado toda la cadena de valor del arándano tanto nacional y después vamos a terminarla de cubrir internacionalmente pero no dejamos de mirar otros cultivos no hemos hecho ensayos de compalta tenemos otros cultivos que están en prueba que no hay en el Perú como tú bien dices no hemos dejado de mirar justamente productos y digamos cultivos que puedan de alguna manera diferenciar al país pero obviamente que tenga impacto en la sociedad también no solamente algo puntual que yo no más lo voy a hacer sino tratar de desarrollar nuevas industrias agrícolas estamos en eso creería que la compañía va a seguir creciendo sostenidamente hasta cubrir las 1000-1500 hectáreas que deberemos tener para ser una de las 10 compañías más relevantes a nivel mundial tanto de producción de fruta y desarrollo de genética muchas gracias Carlos que te agradezco no solo el aceptar la humildad de la entrevista sino por todo lo que has hecho y creo que nuestro rol en el podcast y sobre todo la audiencia que nos ve a ellos se lo debemos todo es comunicar y llevar que más peruanos igual nosotros estamos muy agradecidos porque también nos vea una audiencia internacional entonces nos gusta que de México de Chile también otros países vean casos peruanos y al final todos podemos aprender algo entonces gracias de nuevo alguna reflexión que nos pueda dejar final para la audiencia bueno agradecerte por la invitación como te decía no he dado tantas entrevistas esta es una de las pocas que he dado y mientras pueda contribuir justo con nuestro país con nuestros emprendedores y bueno con otra audiencia que hay también como me dedica a otros países al final si todos pueden hacer lo mismo por sus países y es premiado y es reconocido en sus países por ser gente que trasciende que deja y se vuelve gente de cambio y un granito de arena contribuyo soy feliz así que nada y me te agradezco nuevamente cada uno de nuestros roles y nuestros entornos podemos hacer cambios gracias gracias a todos ustedes por estar conectados por compartir por comentar nada gracias nos vemos y no se olviden de compartir siempre el contenido gracias gracias